En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fijémonos en la disponibilidad y la fe de la Santa Virgen, especialmente en el momento de la Anunciación. Miremos la manera como ella responde al llamado, la invitación, la propuesta de amor de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Que el Señor nos encuentre así dispuestos para hacer toda su obra, la que Él desea, en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, es bueno saber para qué estamos en el seminario y qué es lo que se espera de este tiempo. Quiero subrayar algunas ideas del final de la conferencia anterior. El seminario no es una universidad, el seminario no es un reemplazo de mi familia, el seminario no es un regimiento militar. Hay estudio, como en la universidad, hay fraternidad, como en la familia, hay una disciplina, como en el regimiento militar. Pero son cosas distintas. La universidad está centrada en el proyecto de cada uno. Para nosotros, en cambio, es el proyecto de Cristo y es la voz de la iglesia la que nos va guiando. En la familia, la gente se escogió. Ese papito escogió a esa mamita y de ahí surgió un hogar. Y por eso cada mamá siente que su niñito es lo más tierno, lo más bello que hay en este mundo. En cambio, pues en el seminario, la gente no tiende a mirarlo a uno como que uno es lo más tierno que hay en el mundo. Más bien, tienden a mirarlo como uno más. ¿Quién soy yo? Uno más. El seminario tampoco es un regimiento militar. Sí tiene y debe tener unas normas de convivencia, un reglamento, una disciplina, una organización. Pero el seminario quiere formar sobre todo nuestro corazón, según el modelo del buen pastor. Eso no se le pide a un soldado. Entonces hay que comprender en qué lugar estamos. Para aprovechar lo que el lugar puede ofrecernos y la etapa puede ofrecernos. Es importante darse cuenta también que estamos en eso, en una etapa. Estamos en una etapa, estamos en un camino. Las dos palabras que van a ser claves en esta enseñanza son la palabra proceso y la palabra ruptura. El proceso y la ruptura. Es un proceso. Seguir a Cristo es un camino. Y como es un camino, quiere decir que nosotros no llegamos inmediatamente. No damos la medida inmediatamente. Estamos en camino. A lo largo de ese camino vamos aprendiendo algunas cosas y vamos desaprendiendo otras cosas. Recuerde usted que tan importante como es aprender, también es importante desaprender. Por ejemplo, la palabra que utilicé antes. En la familia, en el grupo de amigos, tal vez en la comunidad o grupo allá en la parroquia, fácilmente éramos el centro. Acostumbrarse a que uno no tiene que ser el centro. Acostumbrarse a que muchas veces uno es uno más en la fila. Eso es un cambio, es un cambio de mentalidad. Uno no está acostumbrado a eso. Acostumbrarse a que los gustos no siempre tienen una satisfacción inmediata. Cualquier joven de la edad de ustedes, pues si quiere comprarse algo y tiene el dinero de una vez. Si quiere comer algo, tiene el dinero de una vez. El único limitante es el dinero. Pero nuestra vida está marcada por otros ritmos, por otros parámetros. La formación es un proceso. Pero en esa formación se dan rupturas. Y ahí es donde vamos a hablar. Vamos a hablar también del peligro de los procesos que quedan rotos. Bueno, ¿qué significa la palabra proceso? Viene del latín procedere, que significa avanzar, pero hacia adelante. Retroceso, pues es moverse, pero hacia atrás. Proceso, hacia adelante. Retroceso, hacia atrás. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cuál es el gran proceso que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cuál es el proceso fundamental en el que Él quiere llevarnos? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es exactamente lo que Él quiere de nosotros? Lo hemos descrito con palabras como seguimiento. Lo hemos descrito con palabras como disipulado. ¿Qué es, en qué consiste ese proceso en nosotros? Nos damos cuenta de ese proceso en nosotros en la medida en que nos acercamos a los evangelios y vemos lo que vivieron aquellos apóstoles. Entonces, nos damos cuenta que el proceso es a la vez algo radical. Lo dejaron todo. Es algo radical. Y sin embargo, es algo gradual. Es radical y sin embargo, es algo gradual. El discípulo no es como su maestro. Dice nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, Ustedes son los que me han acompañado en mis pruebas. Entonces, ¿en dónde está lo radical? Hay cosas de nuestro proceso que son efectivamente radicales. Hay un día en el que uno cambia de domicilio. Hay un día en el que uno ya no dice, vivo en Girón o en Piedecuesta o en Bucaramanga. Hay un momento en el que uno dice, yo ahora vivo en el seminario. O sea, hay momentos de ruptura. Hay momentos de cambio. Pero ese cambio, esa radicalidad va unido a la gradualidad. Entonces, nuestra formación, hermanos, tiene las dos cosas. Es radical y es gradual. Vamos a tratar de desarrollar un poco esa idea. Radical y gradual. Parece que se oponen. Un cambio, una transformación radical, pues no es gradual. Y si algo es gradual, no es radical. Y sin embargo, ambas cosas tienen que darse en nosotros. Entonces, ¿qué tipo de cosas son radicales en la formación sacerdotal? Pues aquí, aquí es donde nos ayudan los grandes autores que han predicado a sacerdotes. Yo no quiero apoyarme en mis propias palabras. Entonces, uno se encuentra que hay un doctor de la iglesia demasiado poco conocido que se llama Juan de Ávila. San Juan de Ávila. San Juan de Ávila vive en el siglo XVI. La época de los jesuitas, de la renovación de los carmelitas y de muchas cosas interesantes en la iglesia. Y San Juan de Ávila, que es un sacerdote diosesano español, se da cuenta que en la iglesia todo se está renovando. Pero, ¿qué hace falta que se renueve también la vida diosesana? Hay un libro, hay un libro que si no lo hay aquí en el seminario, hago promesa de donarlo con muchísimo gusto. Hay un libro que se llama Audifilia. Eso es parte del Salmo 45. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, póstrate ante él que él es tu señor. Ese libro que se llama Audifilia, es un libro de San Juan de Ávila y es un libro que habla sobre la formación cristiana. Bueno, San Juan de Ávila se preocupa por el clero diosesano y él dice, realmente la santidad no la podemos dejar para los monjes. La santidad no la podemos dejar para los buenos religiosos, porque también hay muy malos religiosos y algunos seguramente tenemos tanto de qué corregirnos. Entonces, San Juan de Ávila dice, hay que ofrecer el modelo de la santidad al sacerdote. Lo mismo nos dice, por ejemplo, San Carlos Borromeo y lo mismo dicen otros que se han preocupado de la vida espiritual de los sacerdotes. Entonces, ellos son los que nos enseñan en dónde está la radicalidad, porque hay cosas que son así, como un corte. Según los estudios de estos grandes hombres, a los cuales hay que unir, por ejemplo, Pio XI, Pio XII, que tienen obras muy interesantes, Juan XXIII también tiene una otra obra sobre los sacerdotes. Según estos autores, todos estos autores, hay tres decisiones radicales que debe tomar una persona cuando inicia una vida sacerdotal. Y esas decisiones no pueden ser graduales. Básicamente se trata de un nuevo modo de relacionarse con los bienes de esta tierra, un nuevo modo de relacionarse con los afectos y un nuevo modo de relacionarse con su futuro. Tiene que ver con los tres votos que tradicionalmente hemos hecho los religiosos. Pobreza, castidad y obediencia. Entonces, hay cosas que no pueden ser graduales en la vida sacerdotal. Por ejemplo, o usted va a organizar su vida en torno a sus bienes, o usted va a decir, los bienes, cualesquiera que sean, dinero, tierras, herencias, carros, tecnología, son solamente un medio. Tomar la decisión de que todos los bienes que yo tenga o llegue a tener serán solamente un medio, un medio y nada más que un medio. en la medida en que están sometidos a la misión y al llamado mío. Tomar esa decisión, eso es algo radical. Esa decisión es radical. Esa decisión no es para los religiosos. Acuérdese, San Juan de Ávila, por favor, acérquese. Yo le voy dando autores para que usted, en su biblioteca, en sus ratos libres, usted se acerque a esos autores. ya le dije, San Carlos Borromeo es clave, ya le dije, San Juan de Ávila es clave. Entonces, San Juan de Ávila es clave y San Juan de Ávila nos dice, es clave la manera de relacionarse con los medios. ¿En qué consiste la primera decisión? Son tres decisiones radicales. La primera decisión radical es, todo lo que yo tenga, en términos materiales, dinero, tecnología, ropa, carros, porque todo eso nos tienta también a nosotros. Entonces, hay sacerdotes para los cuales es muy importante estar bonitos, estar bonitos, ponerse bien bonitos. Sabiendo que los genes no dan para tanto. Pero de todas maneras, él cree que es bonito, entonces se pone ropa cara y zapatos caros y no sé qué. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. Las cosas que yo tenga, las que tengo ahora, y las cosas que yo tenga, ¿para qué las voy a tener? ¿Qué lugar van a tener las posesiones materiales en mi vida? Esa es la primera decisión radical que ha de tomar el sacerdote diosesano. Y esa decisión tiene que ser consciente, una decisión consciente. La decisión consciente de que dejo atrás algo y empiezo otro modo de vida. Al sacerdote diosesano no se le pide, estrictamente hablando de un voto de pobreza, eso no se le pide al sacerdote diosesano. Pero, todos coinciden en decir que si el sacerdote diosesano no entra en esa relación libre con respecto a las cosas de esta tierra, los bienes materiales, ya sea la moda, la tecnología, los paseos, la vivienda, el carro, la cuenta, se vuelve lo más importante. Entonces, primera decisión radical. pregunta, ¿qué lugar van a tener en mi vida las cosas de esta tierra? Esa pregunta no la puedes esquivar, esa pregunta no se puede responder por inercia, porque cuando la respondes por inercia la respondes mal y la respondes en traición a Jesucristo. Entonces, esa decisión tiene que ser radical, esa decisión es radical. Segundo, debemos pensar en qué vamos a hacer con los afectos. Y aquí sí es mucho más sencilla la situación nuestra en Occidente que con los sacerdotes en Oriente. Mucho más sencillo lo nuestro. Entonces, yo tengo que tomar una decisión también radical con respecto a los afectos. ¿Y en qué consiste esa decisión radical? ¿Voy a tomar la ruta de Jesús en cuanto a los afectos? ¿Sí o no? Eso no tiene medias tintas. No tiene medias tintas. ¿Y cuál es la manera de Jesús en cuanto a los afectos? Significa un amor a todos buscando el bien mayor de todos. Ese es el sello del amor de Jesucristo. Ese bien mayor por supuesto es el bien del Evangelio es el bien de la unión con el Padre es el bien del Reino de Dios. Todos. ¿Voy a tomar esa decisión con todos o no? Esa es la decisión. Y esa decisión es radical. Como la anterior es una decisión que se refiere al presente y al futuro. ¿Será esa mi manera de amar? Entonces la primera pregunta con la primera decisión era ¿Cuál va a ser mi relación con los bienes de esta tierra? La segunda pregunta es la segunda pregunta fundamental es ¿Cuál es mi relación con los afectos? ¿Cuál va a ser mi relación con los afectos? ¿Quiero construir una historia de pareja hogar y familia con alguien sí o no? o quiero amar a la manera de Jesús la manera de Jesús ¿Cuál es? Que quiero amar a todos y quiero amar a todos buscando el bien mayor de todos eso no significa que voy a carecer de afecto no voy a tener afecto y voy a dar afecto pero voy a dar un afecto que busque el bien mayor de todos esa es la característica del afecto entonces tengo que preguntarme ¿Voy a ser así o no voy a ser así? Esa es la pregunta esa decisión no se puede tomar mirando a lo que uno va a dejar yo quiero comparar las dos decisiones radicales que he mencionado hasta ahora las dos decisiones radicales una la que tiene que ver con las cosas materiales y otra la que tiene que ver con los afectos en términos de nosotros los religiosos eso se llama pobreza y castidad si usted por ejemplo empieza a mirar las cosas de esta tierra y a preguntarse hasta donde las puedo querer hasta donde puedo tener puedo tener celular de ochocientos mil o de un millón o de millón y medio o de cinco millones ahora como que hay un celular que anda por ahí que es como de cinco millones un iPhone que es la última maravilla miren si usted se queda mirando los bienes de esta tierra para ver si los bienes de esta tierra le dicen suéltame no lo van a soltar ellos no lo van a soltar entonces uno que es lo que mira uno mira la libertad de Jesucristo uno mira los bienes mayores de Cristo es mirando a Jesucristo como se toma la decisión radical y uno dice quiero que el camino de Cristo sea el que marque mi vida de manera que todo lo que yo tenga estará en función de Cristo o sea que estas decisiones radicales se toman mirando hacia Jesucristo lo mismo con los afectos si usted se pone a mirar bueno y mi amiga fulanita la rubia o la morena como sería mi vida con ella como hubiera sido mi vida con ella ya cuantos hijos tendría como me trataría la suegra si usted se pone a mirar así eso no funciona uno mira a Jesucristo uno se pone a mirar a Jesucristo y uno dice la manera de él me gusta me fascina la manera de él me gusta ese estilo yo que soy tan limitado y que seguramente tengo tantos resbalones y caídas yo quiero seguir ese estilo el estilo de Cristo eso es lo que yo quiero esa es una decisión radical esa es una decisión radical eso no tiene término medio la tercera decisión radical es la que tiene que ver con el futuro con mis proyectos con mis planes pregunta es Cristo el punto de convergencia de todos mis planes mis anhelos mis deseos es Cristo es Cristo el centro de mis anhelos es él esa es la pregunta fundamental ahí si él es entonces las tres preguntas cual va a ser mi relación con los bienes de este mundo como voy a tratar los afectos será Cristo el centro de mis proyectos y mis sueños esas preguntas nos llevan a tomar decisiones las cosas de esta tierra solo en la medida en que estén al servicio del Señor los afectos de este mundo para amar a las personas y ser amado por muchos de ellos muchas personas me van a amar eso no es eso no es un secreto para ustedes el sacerdote que vive bien su vocación es un sacerdote que está rodeado muchas veces abrumado de amor este sacerdote que les habla es un hombre tan lleno de imperfecciones y problemas y situaciones y sin embargo yo muchas veces experimento una abundancia tanta gente que lo quiere a uno que de verdad lo aprecia se sacrifica la obra le expresa muchas cosas hasta se quieren tomar fotos con uno uno recibe mucho amor el problema no es el amor el problema es voy a amarrar mi historia a una persona y ese es el camino pareja hogar familia o no ese es el problema el tema del afecto uno amor va a tener mucho 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 a veces uno no sabe que hacer con tanta atención tantas personas que quieren tener algún detalle alguna bondad no a uno no le va a faltar amor eso no es cierto eso no es cierto yo sé que hay situaciones de extrema persecución en que los sacerdotes son odiados prácticamente por todo el mundo como pasó en Irlanda por ejemplo allá en el siglo XVII si hay situaciones así pero la mayor parte de nosotros no nosotros vamos a encontrar muchísimo amor en muchas personas mucha gente nos va a querer y cuanto más fieles seamos a nuestra vocación más amor vamos a tener usted mire por ejemplo esas toneladas de amor que la gente le entrega a los papas que le entrega a los pastores el otro día estaba en un congreso de la misericordia en Puebla allá en México y íbamos en la procesión de entrada para la eucaristía la procesión de entrada se demoró 20, 25 minutos todo el mundo quería saludar al obispo es un obispo muy cercano muy carismático muy lleno de amor por la gente y donde la gente se siente amada donde ve un verdadero pastor mira la gente se nos apega yo miraba como querían a ese obispo y todo el mundo quería saludarlo no podía avanzar el hombre no podía avanzar todo el mundo quería estar ahí con él entonces a nosotros no nos va a faltar afecto déjese esas historias de que nuestras vidas son áridas secas resecas este desierto tan espantoso no señor la gente lo quiere a uno mucha gente la gente lo quiere a uno a mi me conmueve sobre todo me conmueve sobre todo el amor de los niños porque no saben decir mentiras y me conmueve el amor de los ancianos y los enfermos esas manos temblorosas del anciano que le agarra a uno y le dice ay padre gracias gracias por venir gracias padrecito gracias y le masajean a uno la mano y se la masajean es con un cariño y luego los niños que van y lo abrazan a uno mire usted sea un buen servidor de Dios a usted nunca le va a faltar amor si amor es lo que uno recibe en primer lugar de Cristo no hay que tener miedo de que uno le falte amor lo que si sucede es que tipo de amor esta buscando usted ah esa es otra cosa si usted esta buscando un amor que va por la linea pareja familia esa es una cosa ya esa es otra cosa ya usted esta ahí en un plano diferente pero usted viva su sacerdocio y eso es una cosa impresionante impresionante el cariño que uno encuentra por muchos lugares entonces donde esta la radicalidad cerremos el tema este la radicalidad esta en esas preguntas como me voy a relacionar con los bienes de esta tierra voy a seguir la ruta de Jesús o voy a seguir la ruta pareja familia eso hay que resolverlo y hay que mirar el futuro voy a organizar mi vida en torno al proyecto de Cristo o me voy a dedicar a hacer carrera que es lo que nos han dicho los últimos dos papas Benedicto y Francisco nos han dicho que es la cosa más absurda del mundo que uno se dedique a hacer carrera entonces en donde están la radicalidad de las decisiones radicales son esas y eso no tiene eso no tiene término medio y las decisiones a las que debe llegar un buen seminarista un buen sacerdote son las siguientes con respecto a los bienes de este mundo usaré las cosas en la medida en que ayudan a mi proyecto de vida que es el servicio a Dios y a los hermanos con respecto a los afectos me encanta la manera de ser de Jesucristo voy a seguir su estilo voy a buscar como construir bien en las demás personas en todas hombres mujeres niños niñas todos los pobres los excluidos todos me interesan con todos quiero servir y no me va a faltar amor yo estoy seguro que no me va a faltar amor y la pregunta por el futuro está Cristo en el centro de mis aspiraciones de mis deseos de mis proyectos si o no eso tiene que estar ahí esas son las decisiones radicales pero luego lo demás es gradual los conocimientos son graduales uno va aclarándose cosas va entendiendo va avanzando un poquito en la teología va avanzando en la filosofía uno tiene que estarse actualizando tiene que tener su formación permanente uno necesita uno necesita mucho en todo eso se necesita una gradualidad uno no nació aprendido dice el refrán uno no necesita aprender muchas cosas uno no se las sabe todas uno no sabe todos los métodos pastorales hay muchas cosas que toca aprenderlas por el camino el hecho de que usted tenga bien hechos haya completado sus cursos de filosofía y teología no quiere decir que ya usted está listo para enfrentarse con todos los problemas de este mundo no cada nuevo lugar supone un nuevo aprendizaje eso es gradual lo cual no nos debe escandalizar porque el mismo Cristo nos dice el evangelista San Lucas crecía en edad sabiduría y gracia entonces ahí termina la primera parte de esta predicación son dos partes la primera parte era lo radical y lo gradual lo radical tiene que ver con los bienes con los afectos y con el futuro y lo gradual tiene que ver con todo lo demás los conocimientos la formación pastoral en muchas cosas uno se equivoca uno se equivoca y no hay que tener miedo de decir que uno se ha equivocado y probablemente se va a seguir equivocando le voy a dar dos ejemplos sencillos de temas graduales que no son tan obvios un tema en el que uno se equivoca el manejo del propio temperamento y carácter uno conoce mucha persona joven y seguramente yo era así peor uno conoce mucha persona joven que es no yo soy así yo si soy frentero yo si le voy diciendo al que sea tráigame al que sea si le digo las cosas de frente siete machos yo si soy frentero hasta que uno se da cuenta que hay muchas circunstancias en que el dolor de una persona no es para que uno sea frentero el trauma de una persona no es para que uno sea frentero entonces uno le va bajando el volumen no va aprendiendo no le va bajando yo debía tener como unos tres o cuatro años de ordenado cuando llega una señora con un caso bien triste iba con una niñita y resulta que era un problema de abuso y parece que en el tema del abuso había estado implicado un sacerdote y entonces me dice la señora ella está en tratamiento su hija hablando de la hija está en un tratamiento psicológico ella ha superado mucho gracias a Dios no fue demasiado grave lo que sucedió pero yo necesito fíjese lo que dice la mamá de la niña abusada yo necesito que mi hija no se me traumatice con la iglesia oiga esa frase de una mamá a la que le han tratado mal a la hija por supuesto yo no tenía nada que ver ni con esa señora ni con esa hija nada nada pero uno siente tanta vergüenza uno siente tanto dolor porque uno sabe que uno pertenece a la institución que falló que traicionó a esas personas y uno siente lo que luego nos han dicho tanto los papas en todos estos casos el primer lugar lo tienen las víctimas y entonces nosotros hemos venido aquí a su convento algunas veces con mi hija yo le pregunté a ella que si ella quería hablar con un padre y me dijo que no mal ahí vamos mal me dijo que no dejé pasar un tiempo y luego le dije bueno y quisieras hablar con este padre en ese caso era yo por alguna razón por alguna razón le desperté algo de confianza a esa niña entonces dice la niñita bueno con ese padre si y luego llegan allá con la niña no eso mire yo hablo de eso a mi me dan ganas de llorar del daño que nosotros le podemos hacer a una persona por un momento de torpeza por por manejar mal las cosas por estar desconectado de Dios el daño que un sacerdote puede hacer Dios mío entonces desde hace mucho tiempo allá en mi convento siempre tenemos las salas de recibos todas tienen ventanas grandes precisamente por estos problemas uno no puede recibir no debe recibir a nadie a puerta cerrada que no se vea lo que está haciendo entonces le expliqué a la niña le dije mira tu mamá va a estar aquí tú la vas a poder ver yo me voy a sentar contigo tú te sientas en esta silla yo me siento en esta silla que ella viera que se sintiera segura entonces ahora dígame en esas circunstancias donde uno está tan dolido donde uno se le salen las lágrimas de oír lo que está pasando en el mundo y de ver la responsabilidad tan terrible que tenemos los sacerdotes ahora si donde está el frentero donde está el frentero no uno tiene la frente agachada y uno habla y uno hace una oración y uno trata de entender a la gente por eso le digo que uno va aprendiendo uno va aprendiendo yo soy así yo tengo mi temperamento yo soy fuerte yo soy directo no hay casos en que no es que yo soy frentero que yo soy directo si en el centro de mi corazón está Jesucristo si en el centro de mi vida está Jesucristo el gran criterio no es mi temperamento no que es que mi temperamento es así es que yo soy así no señor pues reformese reformese vaya cambiando vaya aprendiendo vaya aprendiendo y la vida sacerdotal sobre todo la del sacerdote diosesano es una vida que invita a crecer en todas las dimensiones porque la gran mayoría de los sacerdotes dioses sanos pues sirven en las parroquias por supuesto y una vida parroquial es una vida que tiene desafíos por todos los lados por todos los lados conocí un padre en Bolivia que entonces él era capellán en un hospital este es el otro ejemplo que le voy a dar él era capellán en un hospital y este padrecito tenía como rasgo de su temperamento un poco asquiento vamos a llamarlo de esa manera esta persona que detecta rápidamente los malos olores aquí como que la gente no se baña mucho esta comida quedó como mal condimentada en esta casa como que nadie hace aseo o sea un padrecito así un poquito exquisito pero estaba de capellán él cambió completamente ahí y él mismo cuenta esta historia que resulta que una vez fue a ver un enfermo que no tengo ni idea que enfermedad tenía pero era de las cosas de más alto contagio de más alto peligro de más alto bueno tanto que en la habitación de él lo tenían como con una especie de tiendecita les ponen ahí como una cosa los que son de altísimo contagio yo no sé que tenía y no me pregunte porque no puedo saber pero este hombre llegó ahí porque se supone que este señor se estaba muriendo y entonces administrar la unción de los enfermos y el otro pues ahí y parte del problema es que esa especie de infección o gangrena o yo no sé qué que tenía ese hombre produce un hedor que no se lo aguanta nadie y le toca al padrecito refinado y exquisito llegar allá pero ya mi Dios llevaba años trabajando en él y entonces pues este le habla al enfermo ¿no? el enfermo metido en esa especie de tiendecita que le ponen una cosa como de plástico y que lo aísla y sobre todo no sale ese olor tan espantoso ese hedor entonces llega el padre ahí y usted ¿qué quiere padre? si me puede confesar bueno vamos a la confesión la confesión pues la hace con la tiendecita ahí pero la tiendecita siempre dejaba sacar un poquito del olor ese realmente es como sentir el olor de una persona que se está pudriendo ahí delante de usted y le dice el hombre padre ¿usted me podría dar la unción de los enfermos? ¿y ahora qué hago? ¿se lo le echo la unción ahí en el plástico ¿qué hago? un problema un problema ¿qué hago? él no estaba obligado canónicamente no estaba obligado a hacer lo que hizo pero entonces él dijo yo ¿cómo le voy a mostrar a este hombre que Cristo de verdad está cerca de él si yo estoy detrás del plástico y le dice a la enfermera que estaba toda forrada llama a la enfermera y le dice hágame un favor ¿cómo se levanta eso? no padre eso no se puede por orden médica yo no le pregunté si había prohibición sino que ¿cómo se levanta? y finalmente le dijo yo yo asumo el riesgo yo asumo el riesgo yo no sé qué es pero yo asumo el riesgo y ahí sí como dijo Marta la de Betania ¿no? pero en el caso de Marta era que ya se le había muerto al hermano ya yede ¿no? tiene cuatro días padre sepa que eso es muy fuerte no levante efectivamente este señor tenía esa gangrena terrible pero terrible el hombre si se puso un tapabocas un poco por proteger su propia vía respiratoria porque eso es muy contagioso pero toda la unción de los enfermos la hizo con el hombre destapado y le aplicó el aceite en la frente y en las manos como pide el ritual y se despide de él y le agarra la mano y se va ¿por qué pudo él hacer eso? porque Cristo venía trabajando en él hacía rato tal vez él mismo dice yo recién ordenado no hubiera hecho eso además de todas maneras era un peligro entonces sale tiene que lavarse desinfectarse gracias a Dios no le pasó nada pero fíjese que Dios si trabaja en uno entonces Dios gradualmente le va cambiando uno el temperamento no es que yo soy así un poco apagado yo soy así apagado como media máquina no señor hay veces que hay que ser dinámico y hay que ponerse en la tarea entonces la formación es al mismo tiempo radical especialmente en las tres áreas que hemos dicho pero también es gradual y hay que dejar que Cristo vaya trabajando en nosotros ah no a mi no me gusta hay gente que dice a mi solo me gusta trabajar con jóvenes hay otros que dicen a mi no me gusta trabajar con jóvenes le repito el sacerdote diosesano es el que tiene más desafíos más desafíos porque muchas veces usted no tiene ahí para escoger eso es que le tocó hermano y Dios va dando su obra pero lo más hermoso y a esto es a lo que queremos llegar es el proceso interior el proceso interior de victoria del asco por ejemplo en este hombre un hombre que tenía que andar perfumado y que tenía que estar todo pues ordenado y limpio y llegar a vencerse hasta ese punto levante el plástico ese eso tiene un nombre el plástico ese o la cámara esa yo le llamo la tienda campaña levántela de la tienda esa no padre eso no se puede no levántela o sea él se estaba venciendo el hombre se estaba venciendo porque el primero que iba a sentir la patada en la nariz era él pero levántela levántela que yo le quiero dar la unción bien dada yo no le puedo ponerle el aceite en el plástico levante y se venció eso es bonito entonces la vida sacerdotal la formación es radical en los puntos dichos y es gradual en todo lo demás y es muy importante que tú dejes que Cristo vaya trabajando en lo tuyo ah no es que yo soy desordenado yo toda la vida he sido desordenado yo toda la vida he sido impuntual no señora trabajar póngase en la tarea póngase en la tarea a trabajar no es suyo bueno terminemos esta predicación comentando un poco sobre las rupturas las decisiones radicales son rupturas buenas el día que usted dice y se lo dice a Cristo aunque mi carne es débil aunque yo soy quizás el hombre más frágil de esta tierra me siento honestamente llamado por ti Señor y quiero aprender a amar a la manera tuya uy que lindo que es esto quiero aprender a amar a la manera tuya y hoy tomo la decisión Señor de seguir tus huellas y por eso le digo con conciencia y con alegría le digo si al celibato no como una simple disciplina no como una imposición lo digo lo digo amo tu manera de amar esa es una ruptura pero es una ruptura positiva vamos a terminar la predicación hablando de las rupturas negativas y que es lo que sucede en una ruptura negativa las rupturas negativas suceden de tres maneras la primera manera se llama decepción la segunda manera se llama miedo y la tercera manera se llama seducción llamamos ruptura negativa aquello que hace que usted rompa con las convicciones que tenía rompa con los sueños con que llegó rompa con el sí que dio al principio una vez nos decía un padre en un retiro hablándonos a nosotros los dominicos decía que pasaría si usted se encontrara con ese novicio que usted fue en el caso mío imagínese ya con los años que tengo yo hice el noviciado en 1985 85 34 años yo miro esas fotos y digo ni me parezco caray sobre todo por ese error que yo confieso públicamente que espero que muchos de ustedes no cometan y es eso de no alimentarse uno bien y dejarse caer en los problemas de sobrepeso entonces yo ahora estoy luchando contra eso el cuerpo ya empezó a encender alarmas ya los médicos empiezan a decir cuidado con esto cuidado con esto pero fueron errores míos aunque usted no lo crea yo era delgadito no le digo como quien pero así como varios de estos yo era delgadito pero bueno lo más importante siendo eso importante lo más importante no es eso lo más importante que quiero destacar es que nos decía aquel predicador siéntese a la mesa déjese entrevistar por ese novicio que usted fue entonces sentemos aquí a Nelson Medina a sus 20 años de edad yo tengo ahora 54 sentemos aquí a Nelson Medina de 20 años y pongamos a Nelson Medina de 20 años a que le haga preguntas a Nelson Medina de 54 años y a que cuestione porque cuando uno es joven uno si que es bueno para eso para cuestionar uno es bueno para cuestionar y esto porque se hace y usted porque esto y usted que piensa y yo era muy así crítico bueno traiga ese crítico aquí tráigalo pero que ahora lo critique a usted entonces ahí vienen las rupturas las rupturas que es las rupturas es cuando usted oye hablar a una persona y dice no si yo era super piadoso yo era super piadoso pero entré a ese seminario y eso se me acabó hasta la fe entonces por eso dicen el de propedeutico pierde la familia el de filosofía pierde la razón y el de teología pierde la fe chiste malo entonces entonces esas son las rupturas esas son las rupturas a mi me dolió mucho una vez escuchando un hermano de mi comunidad que decía yo vengo de tal movimiento apostólico Juan 23 uno de estos movimientos que hay ahora la misericordia los carismáticos de alguno de esos movimientos decía el yo vengo del movimiento Juan 23 me decía el así conversando entonces me dice y sabe que es lo que más me duele padre le pregunto que es lo que tanto le duele y me dice lo que más me duele es que cuando yo estaba allá y era un simple laico yo era piadoso padre yo no tenía problema en pasar una noche en oración una vez le pedí allá al cura de mi pueblo le pedí déjeme quedar hoy en la iglesia y me quedé en la iglesia toda la noche haciendo vigilia yo solo ahí cosas de enamorado cosas de enamorado hasta el otro día que había misa seis de la mañana hasta el otro día se quedó déjeme yo era enamorado de Jesús y yo quería convertir al mundo y yo no tenía problemas y era de ayunar vamos a ayunar y la peregrinación vamos en peregrinación y ahora llevo tres llevo cuatro años y eso me da pereza y me parece ridículo yo miro a los que hacen eso y me parece que son como unos exagerados pero así era yo esas son las rupturas esas son las rupturas que más daño le hacen a la formación interior estamos en la formación exterior la formación interior ¿cómo se producen esas rupturas? ¿cuál es el disparador de esas rupturas? respuesta el disparador de esas rupturas es tres dijimos ¿no? la decepción el miedo o la seducción la seducción de esos tres todos son realmente animales feroces que son capaces de destruirle a uno la vocación esos tres pero el más duro es la decepción el más duro es la decepción y muchas veces la decepción está a la vuelta de la esquina cuando uno se está formando porque la persona que está en formación formación inicial formación institucional como son ustedes es la persona que está recibiendo con mucha claridad el ideal y está viendo con mucha claridad la realidad y resulta que el ideal y la realidad muchas veces no coinciden entonces se supone me dijeron en el retiro que el sacerdote se supone que tiene que ser así y así y así terminó el retiro semana siguiente voy a la parroquia que me tienen asignada para la pastoral y yo miro el padre de ahí yo no veo realmente no veo realmente entonces viene la decepción en el retiro nos dijeron que todos los bienes materiales estén a favor de la causa de Cristo y la causa del Evangelio y el pecho se me aceleraba con amor intenso por Jesucristo pero de ahí me mandan a pastoral a no se donde y veo uno el cura platero no dije plata sino platero solo obsesionado por la colecta a ver que hacemos con la colecta quien se encarga de la colecta permiso yo cuento aquí solo la colecta entonces viene la decepción y la decepción es terrible porque la decepción es la que más destruye la vocación la decepción es la que hace que la persona empiece a sentir ah entonces yo soy el único tonto ah el único bobo aquí mejor dicho el arquidiócesis consiguió bobo ahora si ahora si llegó el bobo pues aquí el único que está con la santidad y la generosidad y la pobreza y mientras tanto cada uno a lo suyo y agarrar lo suyo y peleando por los primeros puestos otras veces la decepción no se da en el seminario sino se da en los primeros años entonces mi primera parroquia que emoción mi primera parroquia y donde está la primera parroquia ese es el problema que no hay templo no hay nada usted tiene que ver ahí mire ahí mire en esa pendiente ahí donde está el barro ese ahí es donde usted va a vivir pero como el hombre está así en ese fervor bueno listos vamos y vamos a trabajar y a meterle el hombro y vamos a trabajar y se hizo una junta y se nombró el que va a manejar los fondos porque el dinero tiene que ser solamente para servir al evangelio y el dueño del dinero tiene que ser Dios y el señor que dirige la junta se quedó con toda la plata se voló se fue entonces ya hay una decepción con la gente ya viene una decepción con la gente hombre está uno trabajando por ellos semejante moridero donde me mandaron está uno trabajando está uno tratando de hacer algo y el otro a robarse o la como así bueno finalmente después de varios robos después de varios robos después de varias decepciones por fin se invita al señor arzobispo llega ya al arzobispo inaugura la capilla tal le damos las gracias querido padre ha sido grande su esfuerzo en poder construir esta capilla y eso le demuestra la arquidiócesis que usted debe ser trasladado a otro peladero y entonces el hombre se acuerda del retiro del año 2019 y dice si señor consiguieron bobo y mientras tanto mientras tanto no falta lo que en Colombia llamamos el lambón el adulador el coro de aduladores que van manejando las cosas manejando manejando y esos no tienen muchos peladeros eso les va bien esa gente y eso van pasando de la parroquia de no se donde a la parroquia de si se más y eso les va bien pero bien bien ahí si como dice el salmo no pasan las fatigas humanas esos no pasan las fatigas humanas eso les va bien y yo ya voy para el tercer peladero y el otro entonces un día un día el hombre dice si yo sigo así ya me van a llamar Nelson peladero y eso si tampoco o sea yo ya ese curso lo hice yo ya no me dejo entonces había un padrecito de por aquí que quiere decir la gente habla así duro no había un padrecito por aquí que decía lo que pasa es que al perro lo operan una sola vez pero a mi ya me han operado tres y ya me cansé de eso entonces la gente cuando dice se cansó ¿qué quiere decir? se decepcionó se decepcionó entonces viene la decepción decepción de la gente decepción a veces de la misma iglesia decepción de los compañeros sacerdotes esas decepciones pesan mucho entonces la persona tiene una ruptura pero antes hablábamos de las rupturas positivas aquí son las rupturas negativas entonces un día este hombre se sienta por allá en su habitación se toma un trago y dice a partir de hoy dejo de ser Nelson Peladero hoy se acaba esa pendejada eso no va a poder seguir eso no va a seguir esto se acaba aquí yo no voy a ser el único tonto yo no voy a hacer eso y a partir de ese momento se acaba el romance con Cristo y de ahí en adelante yo voy a vigilar por lo mío y esa persona se convierte en que se convierte en uno más que queda listo para que le manden los seminaristas de San Pío ya cuando le llegue el próximo seminarista ya este está listo para escandalizar al próximo seminarista ya está listo esas son las cadenas ahí si como dicen los carismáticos las cadenas intergeneracionales que se van dando en las iglesias locales el sacerdote que era muy fervoroso muy iluso se decepcionó y decepcionado empieza a llevar una vida espiritualmente muy mediocre muy concentrada en las cosas de esta tierra y desde esa nueva opción se convierte en fuente de escándalo y decepción para otros que vienen después los cuales después se decepcionan y sirven de escándalo para otros y son cadenas que se van repitiendo a veces es por decepción a veces es por miedo por miedo en nuestra santa iglesia católica hay más miedo de lo que uno cree todos nos hemos dado cuenta del estilo tan distinto que hay entre el papa benedicto y el papa francisco por darle un nombre dos estilos muy diferentes y es impresionante ver el cambiazo de una cantidad de gente que uno conoce ¿por qué? por miedo de quedarse por fuera si ahora el lenguaje que hay que utilizar es el de este papa entonces listo mañana amanezco con otro vocabulario pero en el fondo lo que hay es miedo miedo de perder amistades de perder puestos de perder ascensos y en alguno que otro cura miedo de perder posibilidades episcopales miedo de perderlas no si yo poco a poco me he ido posicionando posicionando y ahora si yo llego a tener una actitud rebelde entonces complicado y yo he conocido casos de personas que tienen una gran claridad sobre lo que está sucediendo pero yo mejor no me meto en ese problema no me meto yo evito problemas yo no tengo por qué meterme ahí pero en el fondo es cobardía y detrás de la cobardía lo que hay es miedo y otras veces lo que produce la ruptura es la seducción la seducción es que poco a poco me va trayendo algo que se supone que no es bueno pero me va gustando me va gustando me va gustando y finalmente termino ahí metido en mal uso de los bienes en mal uso de los afectos en mal uso del tiempo en mal uso del poder o lo que sea entonces las decepciones los miedos y las seducciones hacen que nosotros en nuestro camino de formación sacerdotal yo me siento en camino de formación sacerdotal estoy aprendiendo a ser sacerdote en nuestro camino de formación sacerdotal eso produce un daño terrible porque ahí es donde la persona rompe y sabe que es lo más grave que el que rompe conscientemente con ese seminarista ingenuo que yo fui un día ay es que yo si era muy ingenuo yo llegué al seminario y creí que todos eran santicos y que todos eran buenos yo era tan ingenuo yo ahora digo yo porque era tan bobo porque era tan ingenuo pero bueno ya se me curó la bobera y ahora si sé como son las cosas y ahora si reclamo lo mío y ahora si no me dejo de nadie y ahora si esa persona la que dice ya me curé de la bobera ahora si sé como son las cosas esa persona es una persona que tiene un callo duro un callo duro un callo duro duro resistente ya su corazón no se conmueve fácilmente ya no se conmueve fácilmente ya le salió callo y le salió callo duro bien resistente y con ese callo duro entonces ya este dice ya no me dejo ya yo no me dejo pero el problema está en que uno no puede ponerse un callo de esos frente al prójimo sin ponérselo ante Dios entonces nos volvemos también duros frente a la palabra la palabra ya nos dice muy poquito la liturgia nos dice muy poquito entonces ya la misa es una cosa que hay que hacer porque claro una parroquia tiene que tener misa que tal una parroquia sin misa no toca ir a la misa pero es una cosa que hay que hacer y la procesión hay que hacerla y tanto fregó y fregó la gente que bueno ya tendré que poner un horario de confesión pero toda su labor sacerdotal está marcada por una dureza por una frialdad su estilo es puramente administrativo su estilo es el de un funcionario me decía una vez una viejita una de esas viejitas piadosas que todo el mundo dice las beatas me decía una viejita de esas me decía padre me da tanto dolor lo que está pasando en tal parroquia yo dije ahora que será y que está pasando me dice usted viera como celebra la misa ese padre todavía le sigo preguntando pero que pasó me dice mire usted viera el agarra esa hostia como si fuera una galleta una arepa la tira en la patena termina de consagrar la tira ya se lo he visto varias veces la tira acaba de cualquier manera el domingo pasado nos dejó sin homilía hizo la misa en 28 minutos yo mire el reloj padre hizo la misa en 28 minutos y al final nos dice con una sonrisa bueno ahí les dejo para que nadie se pierda el partido ese día jugaba Colombia ahí les dejo para que nadie se pierda el partido no se pueden quejar de su parroquia hasta luego hasta luego yo también me voy a verlo entonces no había razón de hacer homilía porque había partido de Colombia entonces que pasa que esa dureza ese maltrato a la gente ese maltrato a Cristo de donde viene de una persona que un día fue fervoroso usted habla con ese sacerdote y ese sacerdote le dice yo lloraba en las horas santas hacíamos unas horas santas lindísimas en el seminario y yo me quedaba mirando a Jesús en la Eucaristía y le decía por qué tanto amor y lloraba pero ya después se me acabaron esas pendejadas ahora son pendejadas fíjate ahora son pendejadas yo antes lloraba con ahí uy yo era todo fervoroso y era escrupuloso y que cuidado que no se me vaya a pasar nada con la misa que como voy a abrir las manos que no me vaya a desentonar en el prefacio pero ya después salí de todas esas pendejadas y entonces ya ahora si se como son las cosas un corazón duro un corazón resistente con callo por todas partes un corazón rodeado de callo por todas partes esas son las rupturas las rupturas más graves suceden después de la ordenación pero en el seminario ya se empiezan a dar por eso este retiro me ha atrevido a tocar esos temas porque yo le digo es que también pasa en el seminario que usted empieza a endurecerse que usted empieza a sentir usted mira por allá los de propedeutico y los ve por allá arrodilladitos y piadositos y dice ay si supieran si supieran lo que les espera de esto vamos a seguir hablando hermanos porque le digo una cosa si nosotros no sanamos el tema de las rupturas no podemos sanar algunas de las llagas de nuestra iglesia nosotros necesitamos que cuando ustedes sean los grandes párrocos los grandes vicarios de zona grandes vicarios pastorales grandes vicarios y grandes obispos porque en la situación en la que está la iglesia hasta es posible que haya un obispo aquí hasta es posible o por lo menos con ganas entonces hombre que cuando usted esté en esos altos cargos ya yo me habré muerto imagínese ya con la edad que tengo de que usted sea obispo eso no hay esperanza ya me habré muerto pero cuando yo me haya muerto y usted esté en esos altos cargos yo quiero que usted sea un obispo o un cardenal o un vicario o un rector que sea capaz de llorar de amor que sea capaz de conmoverse que sea capaz de confesarse y confesarse a fondo se lo digo de una manera corta y ahora si terminamos que sea capaz de creer que fue lo que dijo San Pablo cuando se estaba muriendo cuando la segunda carta de Timoteo cuando ya le faltaba poco para morirse dijo he completado mi carrera he conservado la fe bueno hubo un israelita que si respondió nadie más respondió por eso tienen que leer primera y segunda Timoteo la carta de Tito que dijo San Pablo cuando se iba a morir he completado mi carrera he conservado la fe que fue lo que perdió ese sacerdote que ya es una bola de callo por todas partes que ya mira todo y lo mira con escepticismo y con cinismo y con desprecio y toda la piedad le parece hipocresía y su corazón está frío y duro el corazón se le acelera cuando ve un cheque el corazón se le acelera cuando ve un cuerpo bonito el corazón no se le acelera con Cristo entonces es que hay que hacer necesitamos conversión necesitamos pedirle a Dios que el día que nos estemos muriendo alcancemos a decir conservé la fe todavía creo cuando se estaba muriendo Santo Tomás de Aquino llevaba varios días postrado en la abadía de Fosanova pidió que le trajeran el Santísimo cuando le trajeron el Santísimo con dificultad se levantó y con más dificultad se postró y entonces dijo te saludo precio de mi redención por ti oré por ti trabajé por ti estudié ese fue el saludo de Tomás de Aquino a la Eucaristía doctor de la iglesia así postradito humilde conmovido lloroso te saludo precio de mi redención por ti oré por ti trabajé por ti estudié o sea conservó la fe Santo Tomás de Aquino no era una bola de callo gordo si era yo sé como son ustedes irreverentes gordo si era pero no era una bola de callo he conservado la fe entonces tenemos que pedirle a Dios eso señor dame las rupturas buenas quítame las rupturas malas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es siempre ahora siempre por los siglos los siglos amén 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 Gracias.